Ilustre Municipalidad de Quilpue informa. Como un importante aporte para el desarrollo de la ciudad, catalogó el alcalde Mauricio Viñambres la alta convocatoria que generó la primera y segunda jornada del taller de participación ciudadana para la actualización del Plan Regulador Comunal. En esta primera y segunda jornada, el evento reunió a dirigentes sociales y vecinos de los sectores de Belloto, Marga Marga, Pío Olímpica, Pompeya, Los Pinos, Retiro y el Sol, quienes demostraron un alto interés en esta temática, hecho que fue destacado por el alcalde Viñambres, quien agradeció el compromiso de cada uno de los participantes. Creo que es un instrumento que el señor alcalde en estos momentos está tomando como algo veraz, puesto de que la participación ciudadana en estos momentos está siendo un pilar bastante sólido en esta cuestión de armar este Plan Regulador Comunal. Cabe mencionar que Quilpue cuenta con un Plan Regulador Comunal del año 1971, el que si bien ha sufrido modificaciones, ya no es coherente con los requerimientos y las dinámicas actuales de la ciudad, razón por la que surgió la necesidad de generar una nueva herramienta de planificación.